Xochitl Galvez no solo plagió su tesis, ha plagiado muchas cosas más. Cuando la revista Forbes sacó en su portada a las 100 mujeres más poderosas en México y entre ellas estaba Claudia Sheinbaum, esto seguramente causó una indignación tal que en un evento creado por Xochitl Galvez y los panistas para mujeres, hicieron una portada falsa donde todas las mujeres llegaban y se sacaban fotos. La revista Forbes, muy molesta, se deslinda de este evento e inclusive dijeron que ejercerían todas las acciones penales en contra de los responsables. Sin embargo, no aprendió de esto nada porque ahora usó la marca de Bachoco para sus campañas presidenciales, estas desde que ella en un video dijo que ya tenía muchos huevos. Mañana van a decir que no soy mujer porque huevos tengo y vaya que muchos. Así que Bachoco inmediatamente se deslinda de todo este tipo de propaganda y a parecer le tiran una pedrada diciendo que ellos sí son creativos. En Bachoco siempre nos hemos caracterizado por demostrar nuestra creatividad y subirnos a las tendencias más relevantes con humor e ingenio. Y con esto reiteramos que no tenemos ninguna postura política. Y es que qué podemos esperar de una persona que plagia, que no trata a la gente como lo que son, seres humanos. No les da su lugar, no les rinde honor de quien está tomando las citas, poniendo su nombre y considera a su prójimo como inferior a ella. No esperemos que le pida permiso ni a Bachoco, ni a Forbes, ni a nadie. Seguirá pasando por encima de los seres humanos.